No sé qué hacer, no, 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 total es más bien La colombiana me domina, la mexicana, la gente se asoma, me voy pa' China Con la Argentina y con mi bolito yo bailo en Japón La colombiana me domina, la mexicana, la gente se asoma, me voy pa' China Con la Argentina y con mi bolito yo bailo en Japón Ella baila, catunga, 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 deja que el duermo te consuma, te suba Y hablando tu consumo y le dice que se dura, y juntas a corta, dormeando en Honduras Ella no sé ni cómo fue, que solamente la encontré Esa chica es mala, la vaca no me nomina Cuando ella me baila yo siento que me rico, me traigo a pasar a mi cuerpo rico Me gusta la gente que tiene un sombrito suave Mami toma de este hija, la colombiana me domina, la mexicana, la gente se asoma, me voy pa' China Con la Argentina y con mi bolito yo bailo en Japón La colombiana me domina, la mexicana, la gente se asoma, me voy pa' China Con la Argentina y con mi bolito yo bailo en Japón Ella baila, catunga, 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 deja que el duermo te consuma, te suba Ya le había tu consul, le dije que estás dura Y sin pasaporte, ando rumbeando en Honduras Ay, la catunga, catunga, catunga Deja que el ritmo te consuma, te suba Ya le había tu consul, le dije que estás dura Y sin pasaporte, ando rumbeando en Honduras De reggaeton, pide reggaeton Pues reggaeton le damos Ya sé que se lo invitó a bailar Y dirás que sí, y pa' bailar nos vamos En Atajo vamos hasta abajo, sin un contrato Nos vamos hasta abajo Deja el show, me gustó que el chiquito esté ahora Ya no sé dónde estamos Mi reina, ese cuerpo me venena Me gusta verla tirada en el de arena Es una sirena, wow Como ella no hay, ella me lo da Y nada, bombiana Me domina La mexicana le mete esa son Me voy pa' China Con Argentina y con mi bolita Lo bailo en Japón, Colombia SGD para ti, baby SPACEMUSIQ SPACEMUSIQ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!